Imagínate estar en un lugar donde comienza a aparecer una nube negra, comienza a soplar la brisa fuertemente, se escuchan algunos truenos a lo lejos y de repente comienza a desatarse una gran tormenta. Se oscurece todo, te entra el miedo, te agobias, pero al momento comienza a disiparse esa tormenta, aparece en las nubes blancas el cielo azul y aparece el sol, los rayos del sol. Con esta imagen tan sencilla, quiero felicitarte esta Pascua de Resurrección. Jesús ha resucitado. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, como nosotros, Jesús le tocó pasar por todo lo que pasan los hombres, sufrimiento, dolor, angustia, soledad, enfermedad, traición, y por eso se enfrentó a todo esto sin miedo, por nosotros, venció todo esto por nosotros, venció la muerte y resucitó. Me acerco a Jesús y lo miro y veo una sonrisa en sus labios y una mirada que quiere decir ¿no te lo dije? ¿No decían esto acaso los profetas? ¿No había anunciado yo que iba a resucitar al tercer día? y nos mira con algo de reproche porque nos falta fe. Yo me acerco y le pregunto, Jesús, ¿por qué has muerto por mí? Y Él me dice, por ti y por todos los hombres. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué? Y me enumera una serie de razones. La primera, porque era la voluntad de su Padre Dios para redimirnos de todos nuestros pecados, para limpiar esa mancha del pecado, esa mancha original que tenemos todos los hombres. Después, el Señor me dice, para abrir las puertas del paraíso, del cielo, para que todos podamos llegar a gozar de la vida eterna, donde Él nos espera. Después, Jesús me dice, para devolveros la dignidad de ser hijos de Dios. Cuando se aparece a María Magdalena, que es la primera mujer a la que se aparece, le dice, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Ve a mis hermanos y dile, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Jesús nos devuelve esa dignidad de ser hijos de Dios. ¡Qué gran regalo! Después, el Señor también me dice, he muerto para daros la paz. La primera vez que se aparece a los apóstoles, les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y lo recordamos cada día en la misa, cuando el sacerdote abre sus manos y nos dice, la paz sea con vosotros. Para eso ha muerto el Señor, para devolvernos la paz. También ha muerto para darnos como regalo a su madre, Santa María. Ahí, al pie de la cruz, le ha dicho, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. ¡Qué gran regalo! Jesús, has pasado la prueba. Ahora nos toca a nosotros. Tú no has querido sufrir y morir para que nosotros no tengamos que hacerlo, para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso. No, has querido sufrir y morir para enseñarnos cómo tenemos nosotros que enfrentar esa realidad del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte. Nos has trazado un camino. Nos has abierto las puertas del paraíso para que nosotros podamos encontrarnos contigo en la vida eterna. Gracias, Jesús. Realmente, has resucitado. Gracias, Jesús. 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 CC por Antarctica Films Argentina